¿Qué semana tuvimos en Nayarit? Apenas van llegando los diputados para saber qué se siente que les paguen por levantar la mano y los estudiantes le dieron la bienvenida. ¡Un, dos, tres! ¡Aquí está la fe! Solo queremos que nos atienda nuestra semana. ¡Eso sí son comprados! ¡Nosotros no somos acarreados! Además no me grites y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego lo tratan de subajar al individuo. El que viene filoso como diputado es el exsecretario de Salud Omar Reynoso, quien para estrenarse demandó una reportera porque no le gustó una nota que publicó. Por injurias, simplemente por transmitir, por transcribir una declaración de la diputada federal. Pues eso se llama difamación, que se paga con cárcel. ¡Ya no vean mi abogado! Según la diputada del PAN, Ivideliza Reyes, quien se debe de ir a la cárcel es el exsecretario de Salud por el supuesto desvío millonario de pesos. Yo creo que se debe de dar una lección a los funcionarios y también a los ciudadanos, que también cuando alguien desvía recursos y roba dinero del pueblo, se tiene que ir a la cárcel o por lo menos que se inhabilite y pague lo que se llevó. Ojalá no se vayan a enterar en el sindicato único de rateros, bandidos, ladrones, administradores de cabaretes y similares. Pero mientras tanto, el nuevo diputado se estrena para hablar cada vez mejor. Sin duda seguirá habiendo gente que siga inventando problemas que ni existen. Yo atraía, tú atraías, él atraía, tú que traes. Otro diputado que inició dando de qué hablar es Alejandro Galván, quien renunció al PAN y regresó al PRI. Usar un logotipo, unas siglas de un partido para luego cambiarse. Ese es mi destino, sufrir sin que nadie me comprenda. Les agradezco a todos los que creyeron en nosotros. Quien regresó a la Cámara de Diputados Federal es la diputada Guadalupe. Digo, el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Tiene la palabra la diputada Guadalupe, perdón, Guadalupe Acosta Naranjo. Con su permiso, señor presidente. Además no es ningún problema, es un honor ser confundido con una mujer. No soy niña, hijo de tu madre. Pero no regresa a sentarse nomás, va porque quiere ser el líder de la bancada. Y porque necesita ser sustituido por una nueva fuerza política, pero sobre todo por un nuevo programa. ¿Qué tal, menes? Bienvenidos a su programa Medicazos de la Vida Real. Y si va al centro de Tepic por la noche, cuídese de las ratas. ¡Al país! Claro, de esas y de las de cuatro patas, que son las que más abundan en la Plaza Capitalina. No, pues ahí parecen conejos, están muy grandes. ¡Ándale! Ya le cayó chavis, ¿qué es posible? Gabriel Carrillo, ¡qué página!